¿Sabías que en Gamiibo puedes encontrar juegos mucho más baratos que en Steam? Juegazos como Domekeeper, Slade Spire o Dead Cells con precios ridículos hasta un 50% más baratos. Y si al comprarlos utilizas mi código, Harrier, tendrás otro descuento más. Tanto tu visita como tu compra ayudan mucho a este canal. Así que ya sabes, si te pica el gusanillo, link en la descripción. Un mar de promesas. Arnaut le salvó la vida a Amicia y se ganó la confianza de Hugo. El viejo caballero prometió a Hugo que le pediría a una contravalista llamada Sofía que los ayudase a llegar a la cuna, la isla que aparecía en los sueños del niño. Al principio Amicia desconfiaba de Arnaut, quien previamente había intentado matarla, pero eso cambió al descubrir su historia y lo que había perdido por culpa del conde. Arnaut, un hombre buscado por la justicia, quería huir junto a los de Run y los condujo hasta el condite de los contrabandistas. La jefa de la banda, Sofía, aceptó transportarlos y pudieran recuperar su barco, que había sido incautado por los soldados del conde. Al amparo de la tormenta, los cuatro logran al fin partir rumbo a la isla. Ahí va, ya estamos aquí. ¿En serio? ¿Animales? Ah, juguetes. No he dejado terminar ninguna frase. Es verdad, eh. Mira el golpe, tío. Pobrecita, eh. Qué mal lo ha pasado a Misia, tío. Voy a verlo todo. Este olor. Incienso, qué maravilla. Claro, en un mundo como este, asolado por la plaga de las ratas o la peste negra, donde mejor estás es en alta mar, ¿no? Menuda cama. No hay ratas, no hay peste. Nuestra capitana tiene buen gusto. España. A la Borgoña, Gullena. Bueno, a eso, por poco. Ahí se rompió. Sí. La única vez que no pudo proteger. ¿A ti? No. A alguien con mi mismo escudo de armas. Vale. Entonces será un recuerdo amargo. Algunos recuerdos se guardan para siempre, chica. Lo comprendo a la perfección. Eh, pareja. La vela está tirando a favor. Echadme una mano. Tira de la cuerda al otro lado. Yo te voy dando cuerda del... Hombre, las ratas se cuelan en los muelles, claro. Espérate, ¿y Hugo? Ah, está allí. Ahora lo hago, ¿vale? Veo ahora con Hugo. No me deja hablar con Hugo. Este también, vale. Pero puedo bajar. A ver. Vaya. Desde luego tiene auténticos tesoros aquí abajo. Pude hablar que sí, eh. Vasijitas, cositas. ¿Le robamos o qué? Tan, 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 tan. ¿Qué es eso? Nada. No puedo, no puedo lootear nada. Podría haber habido aquí un coleccionable. Ahora, ¿podría hablar con Hugo? ¿Cómo le explicas a un gringo el término? Podría haber habido. ¿Quieres pasar un rato con tu hermana mayor? Como jugaciones verbales. No eres tan mayor. Lo peor que tiene el español. Oye, ¿cómo sabe Sofía llegar a la cuna? Diría que con herramientas. Algo tendrá. Pero podemos preguntarle. Sí. Me voy a ir yendo, sí. Se saben todos los caminos. ¿Qué? ¿Dónde están? ¿Puedo verlas? Bueno, es que son muy tímidas. Por eso uso también herramientas y mapas. Es difícil, pero soy muy lista. Españoles entendimos que vivimos más complicados de aprender. Con sirenas es más fácil. ¿Te importaría si curioseamos tus cosas, Sofía? No, claro. Pero si la rompéis, os tiro por la borda. No es broma. Por eso somos muy afortunados de haber nacido sabiendo español. Astrolabio. Astrolabio. Padre me dijo que sirve para orientarse mirando a las estrellas. ¿Podemos probarlo? Bueno, quizás por la noche. Mira, una brújula. ¿Me la dejas? Sí, pero ten cuidado. ¿Cómo pesa? La aguja apunta siempre al norte. Se mueve si me muevo. Pues no te muevas tanto. Aquí. La isla está al sur, ¿verdad? Justo en nuestra dirección. ¿Puedo jugar con ella? Sí, pero no la rompas. O te las verás con Sofía. Sube primero. De acuerdo. Hugo y Amicia en cubierta. Sí, presentes. Ya lo sabemos. Venga, sarcasmo. Descansa, tío. Me alegro que te haya gustado el día de hoy. Tengo que hacerlo más veces, eh. Día full indies. Aunque sean promos, se pasa bien, tío. Hoy lo he pasado muy bien, la verdad. Las cosas como son. Hoy lo he disfrutado mucho en el stream. Full variedad, tío. Fíjate que no estoy ni cansado. Llevo cinco horas y no estoy ni cansado. El LOL me agota mentalmente, que es una barbaridad, eh. Llevo casi cinco horas jugando a indies y estoy friquísimo, tío. Es genial. Ah, me pica la espalda. Sientes el mar. La libertad. La libertad. Maravilloso. Gracias por todo. Gracias, Arno. No suelo ser así. No te he sentido por debajo. Es un cabrón, lo sé. Y tiene muchos motivos para serlo. Pero no lo excuso. Amicia, Amicia. Ah, el deber llama. Lo siento. Corre, ve. Gracias. Hombre, al Helisoders yo también me quedé con ganas, eh. El Helisoders me dejó un regusto amargo, tío. Pero también dulce. Mira, se ve algo. Quiero ver más. Hostia, esa es la cuna. Esa es la isla de sus sueños, ¿no? Ahí está. La cuna. Es justo igual que en mis sueños. Gracias. Descubriremos juntos lo que haya. A explorar la isla. Sí. Oye. No te preocupes si me muero. ¿Cómo? ¿A qué viene eso? El Magister Bodén me dijo que me iba a morir. Qué lindo eres, Hugo. No sé cómo le podéis odiar. Lo siento. No va a pasar. Alégrate. Aquí soy muy feliz. Este barco es genial y... Mira lo que más duro es. Me gusta Sofía. Y Arnaud, aunque no te caiga bien. Perdón. Solo quería decir que muy pronto vamos a atracar. Ven a ayudarme. Bueno. Ven cuando estés lista. Sí. Claro. Me alegro de estar aquí contigo. No está pocho nada. Ese niño está perfectamente. Ah, bueno, no. Perfectamente no. Claro. Tiene la mácula. Río, tú es que no entiendes del juego. El niño tiene la mácula. Está enfermo. ¿Qué quieres tú? Llevo con esto enchufado no sé cuántas horas. Perdón. Ya me lo he seguido. Espérate. Perdón ¡No! ¡Uf! ¡Susto! ¡Yujú! ¡Al abordaje! Qué lindo. Hola. Bueno, vale. Vamos. ¡Me toca! Me quedo. Arreglaré unas cosas y os veré más tarde. Claro. Iremos a buscar dónde dormir. Todavía que hay luz. Muy bien. Por cierto, en esta isla rige la ley del conde. Comportaos. Vale. Vale. Bienvenidos a la cuna. Esto es para ti, pequeño. Tu presencia nos honra tanto. Gracias. La sensación de familia, ¿no? De que todo va muy bien. Soy el rey Hugo. Aquí se va a liar parda en un momento y otro. Así es. Durante los días de luz, todos los niños son reyes. Al igual que el hijo de las ascuas que protege nuestra isla. El hijo de las ascuas. ¿Qué es eso? Tu presencia es una bendición. Porque eres el futuro. Igual que él. Que nos librará a todos nosotros de la oscuridad. Venga. Buah. O los chalados. Buenas fiestas. Gracias. Adiós. Bueno, esto empieza bien, ¿no? Me pregunto qué pensaría la iglesia. Pero parece que les va bien. Ojalá nos vaya bien. Bueno, vamos. Majestad. Estamos en mi sueño, Amicia. Nunca había visto un sitio tan bonito. Es precioso, sí. Pero debemos encontrar aquello que te atrajo hasta aquí. Qué lindo. Bienvenidos. El mercado está calle arriba. Hay mucho que ver. Oh, vamos. Rápido. Sí. Qué juego tan bonito, ¿eh? Están hablando del Fénix. Espera, espera. He oído lo del sueño y... Bueno, me gustaría ayudar. Pero antes necesito saber qué estáis buscando. Vale. Esto... Es un poco raro. Pero... Cuéntaselo, Hugo. Sí. En mi sueño me despertaba en una playa. Malito y asustado. Malito. Pero venía un pájaro enorme y le seguía. Creí que me iba a morir. Pero el pájaro me enseñó un agua que me curaba. Yo sigo teniendo la sensación de que Arnaut en algún momento o va a morir o nos va a traicionar. Hola, es increíble. Cuántos colores. Y perfumes. Amicia, ¿podemos preguntar por mi sueño? No les digas que era un sueño. Y tampoco preguntes a muchos. Nunca se sabe. Vale. Preguntaré. ¿A quién? Aquí puedo preguntar, ¿eh? Sí. Si el tío muere es por sacrificarse con nosotros. O eso nos traiciona en algún momento. Una de esas dos cosas. ¿Sabría? ¿Hay un estanque mágico aquí? ¿Con pájaros y árboles? Pues no soy de aquí. He venido al mercado. ¿Y no tendrá un pájaro? Bueno, gracias, señor. Eres casi tan sutil como alto. ¿Qué? Vamos a ver el resto. Quita, bobo. Aquí me pregunto, tío. Al guardia. ¿Podemos pasar ya? Esto no acaba nunca. Paciencia. Lo primordial es despejar el camino. Hay que trasladar la mercancía a la plaza. A ver, ¿qué más hay? ¿Qué hay más? El pueblo sigue hasta lo alto. Pues tendremos que verlo todo. Vámonos. Pica la cara, tío. Del ojo. Cabras. Cabritas. Un burrito, qué lindo. ¿Quieres saludar? Eh, los animales están bien hechos, ¿eh? Claro que lo es. A ver. Venga. No le tengas miedo. ¿Cómo se llama? Lucinda. Eres muy buena, Lucinda. Te quiere. ¿De verdad? ¿Ves? Eso es. Te quiero en cabra. ¿Estás bien? Me ha gritado. Eso se llama balar. Las cabras hablan así. Es una cabra, chico. Son así. Pues no me gusta. Solo ha sido un susto. Vamos. Gracias, señor. No es nada. Adiós. Pues a mí también me ha sorprendido. Bueno, esa sería una buena manera de desorientar al enemigo. Me encantaría oírte balar en combate. A la próxima, tal vez. Muy buen rollo, eh. Demasiado buen rollo aquí, eh. ¿Sabías que las cabras no tienen dientes delante? Como algunos de mis hombres. Bueno, ¿a quién pregunto, tío? A este. Hola, señor. Hola, ¿os puedo ayudar? ¿Necesitáis especias? Quizás luego. Nos... Nos han hablado de un estanque con aguas curativas. ¿Sabría dónde está? Ni idea. Pero hay muchas formas de ser bendecido durante los días de luz. Ah, bueno es saberlo. ¿Hay un pájaro grande en esta isla? Hay unos cuantos. Con suerte quizás los verás. Bueno, gracias por su tiempo. ¿A quién más? ¿Dónde? Ah, para allá. Se agradece instantes de paz, ¿sabes? Porque el juego no para, tío. Vale. Vamos a preguntar por aquí. La ceremonia de mañana será grandiosa, querido. Los adornos han quedado estupendos. La ceremonia de mañana. Si todavía quieren ayudar, necesitamos una mano con el banquete. Aquí. Buenas tardes. Hola. Acabamos de llegar y... Hemos oído hablar de una playa con un estanque cerca. ¿Qué específico? ¿A alguien le suena? Lo siento, no lo sé. Yo tampoco. Y tiene un árbol grande. Tenemos muchos árboles grandes. En la meseta hay algunos. Bueno, gracias. De nada. ¿Por qué no lo saben? Los sueños son cuentos del alma, pequeñajo. Qué bonito eso. No de este mundo. Seguiremos preguntando. Sí. Que ya no sé por dónde ir. Por allí. Los bailarines y los músicos ya están en la escena. Los festejos van a comenzar. Acérquense. Esto no me lo pierdo. Vamos. Oh, Amicia. ¿Podemos ir? Claro. Me parece bien. Debería más que todos por los hombres del conde. ¿Cómo se va a ir a esta isla la mierda? Otro capitán, otros hombres, otra tierra. Yo creo que no. Bien. Espero que haya un hombre dragón. Estaría bien ver a un hombre dragón, sí. ¿Por abajo? ¿O por arriba? Por abajo. El juego de la destreza. Prueben. A ver, hay algo aquí. Ah, una mesa. A ver, esto es fácil, ¿no? Te juzgaré con dureza si no lo haces. Por favor, intento concentrarme. Sí. Sí. Estoy orgulloso de ti. Arnaud. Buen comienzo. Sí, sigue así. Abajo esas coronas. Sí, increíble. Soy malísimo, cabrón. Coronada de flores. Es distinto a mi sueño, pero me encanta este lugar. Es todo tan de ensueño. Sí. Qué lindo, tío. Las islas pueden ser muy buenos refugios, pero también frágiles. No te pongas negativo. Cánticos. Están aquí. Están a punto de empezar. Por favor, ceñíos al ritmo, ¿vale, Lucy? Nada de improvisar. Canto por el hijo de las ascuas, pues necesita energía. Sin exagerar. Centraos, por favor. Queda poco. Rápido. El año pasado fue espectacular. ¿Crees que se superarán? Por lo que sé, llevan meses ensayando sin parar. Ojalá vuelvan a pasar por la plaza principal. Es el mejor momento. ¿A quién alaba esta gente, eh? ¿Y quién es el hijo de las ascuas? Eso es. Una deidad local, obviamente. Es la semana de San Juan en el continente. El solsticio de verano. Todo se centra en la fertilidad y la prosperidad. ¿Es mágico? Un dios. Uno pagano. Y pacífico. Sí. Qué detalle todo, eh. Qué detallado está todo. Amicia, bailarines. Ya lo veo. ¿Te sabes este bailar, no? ¿A ti te lo parece? Eh, nunca se sabe. A mí me gustaría verte bailar. Llegas 30 años tarde, chaval. Pues me lo imaginaré. El paso de la devoción ha comenzado. La procesión se acerca. Amicia, rápido. Bendito sea el hijo de las ascuas. Están aquí. Hola. ¿Sabes que me recuerda un poco esto? A Mitchomar. No sé si lo habéis visto. ¿Se las tiro sin más? Eso es. ¿Así? Bendito sea el hijo. Espera. A los bailarines también. Hugo. Bendito sea el hijo. ¡Vamos! Ay, Dios. Ya está. Gracias. Discúlpenos. No pasa nada. Ha seguido su corazón. La bendición durará años. Qué salvaje eres, enano. Sigamos el desfile. Claro. Vamos a liarla a otro sitio. Me gusta bendecir. ¿Y por qué será? Están ahí arriba. Venga, vamos. Tranquilo. Los alcanzaremos. Tremenda película turbia la de Mitchomar. No puede ser nada. Bendita sea la madre. La madre va. Bendita sea la madre. Ah, gente. ¿Qué está pasando? ¡Pete ahí! Otro late. ¿Dónde se ha metido? Ya debería estar aquí. Lo siento, señor. Muy bien. Todos me conocéis. Soy de pocas palabras. Emily, la sacerdotisa, llegará pronto. Ella inaugurará estos días de luz con sus bellas palabras. Las palabras de una madre. La madre del hijo de las Ascuas. El hijo que protege estas sagradas tierras. Es él. Ven. De las ratas de la plaga y la guerra. Ratas. No, para. ¿Qué estás haciendo? Es porque es el conde, Amicia. Hicimos un trato. Llama a las ratas. Espera, ¿qué? ¿Ese era el trato? ¿Me salvaste para que él matase al conde por ti? Estás viva. Eso tiene un precio. No, no puedes engañar a un niño y decir que es un trato, Arnaud. Hemos venido hasta aquí por él. No vas a arruinarlo. Mierda, nos necesito. No, Arnaud. Qué tonto es. No sabía. Esta vez no fallaré. Yo me encargo de él. Coged a la chica. No. No. Esta no es nuestra lucha. Corre. Qué tonto era Arnaud. No esperaba que la fuese a cagar el subnormal este, tío. Atrapadnos. A la chica. Corre, un poco. Pero Arnaud. A la porra, Arnaud. Maldita sea. ¿Qué pasa? Deteneos. Rápido. No, no. Por aquí. Qué tonto es el tío. No les dura la felicidad ni un día, eh. Pobrecitos, tío. Cómo lo sabía. No puedes fiarte de la gente, Hugo. Lo bueno nunca dura. Pobrecito. Todo nos sale mal. Todo. ¿Por qué? Nos volvemos. Ya es tarde. No. Las cosas que salen mal puedes cambiarlas. ¿Cómo? Como hacemos siempre, luchando, parando a Arnaud antes de que haga más daño. Como en tu sueño. Qué bobo. Debemos volver y sin llamar la atención. ¿Y si Arnaud ha muerto o ha matado al conde? Improvisaremos. Recuerda que somos expertos. Por supuesto. Estamos en un establo. Tiene que haber algo. ¡Eh! Cositas. La plaza debería estar al otro lado. Nice. Está cerrada. Cómo no. Aquí. Ahí arriba. Podremos subir y pasar por encima de la puerta. Cuérdate ahí. Está demasiado alto. Buscaremos algo para subir. Sí. Se fue de venganza. Sí, pues. Podría haber esperado otro momento, ¿sabes? El tío tonto. Creo que ahí detrás hay un carro. Cerrada. Bueno. Joder con el joystick, tío. Me quiero morir con este mando. Ten mucho cuidado. No te preocupes. Ya lo sé. Quiero tirar este mando a la verga, ¿eh? Hugo. Ya. Vamos a colocar el carro. ¡Eh! Cositas. Vamos allá. Arriba. Ya. Por cierto, ¿por qué atacó Arno al conde? Dijo que su escudo está roto por culpa del conde. Río, envíame el puto horno. Arriba. No el mando. Venga. Sube. Sí. Bien. Mucho cuidado. Ufff. ¿Qué tenemos aquí? Qué rico. Reciclar. Vale, pues por aquí no es. Ah, por aquí. Me los cargo, ¿eh? Si me los puedo cargar, me los cargo. Oh, sí. Os encontré. No, no. De prisa. Acáchate. No. Los demás están ocupados, pero mi ave vale como tres de ellos. Un halcón. Adiestrado para matar. ¿Puedes detenerlo? Es muy rápido. Me atacaré antes de apuntarle. Debemos mantener al halcón ocupado. Qué guapo. Intentaré distraerlo. Cuando ataque, diremos de una cobertura a otra. Prepárate. Sé dónde estáis. No tenéis escapatoria. Te lo iba a recordar cuando vinieses por acá, ¿sabes? ¿Puedo matar al pájaro? ¡Vuela! Ahora, a cubierto. Por fin, vais rápido. ¡Qué sabía! ¡No! Hostia, me ha arrancado la cara. ¿Qué pasa, Jordi? Me pondré el día. ¡Buah! Pues tienes tela por ponerte al día, ¿eh? Eh... Espérate, ¿cómo va esta vaina? ¡Allí! ¡Qué miedo da! ¡Pero es tonto! Pégate a mí y no pasará nada. ¡Mátalos! Ahora, a cubierto. ¡Por fin tráeme sus ojos! ¡Tráeme sus ojos! ¡Cogedlos! Es muy veloz. Si fallamos, se acabó. ¿Cómo lo hago? Está haciendo demasiado ruido. Púsa de presión. ¿Pero qué hago? ¿Tengo que acercarme? No. No puedo acercarme más. ¡Rápido! En algún momento fallarás. ¡Vuela! ¡Ah, vale! Eh, Brea. No. ¿Y qué hago, tío? ¿Con esa Brea? ¡Ah, vale! ¡Mátalos! ¡Venga, por ellos, Pajaraco y no tráeme sus ojos! ¡Cogedlos! ¡Joder! ¡No puede ser el pájaro de mi sueño! ¡No! ¡No lo es! ¡Ya encontraremos al tuyo! Vale. ¡Mata! ¡Joder, Paj! ¿A quién veo ganador de los Wolves? Ni puta idea, hermano. He visto dos partidos. No estoy siguiendo nada de los Wolves. ¡Ataca! ¡Maldito bicho! ¿Por qué no para? ¡Rápido! Vale, ya está, ¿no? ¡Allí! ¡Ataca! ¡Largo! ¡Largo, largo! ¡Vuela! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Sí! ¡Ya estamos! ¡Largémonos! ¡Deprisa! ¡Facilito! ¡Hola, Carmen! ¡Mira, estáis luchando, ¿no? ¡Calla! ¡Te mataré! ¿Qué hacemos? ¡No! ¡Maldito traidor! ¡Tú te lo has buscado! ¿Este es su ejército? ¿Un par de críos? ¡No! ¡Espera, Héctor! ¡Para! ¡Emily! No te dejes llevar Ella ayudó No son peligrosos ¡Qué mal rollo de la moto, tía! Mataré a tu perra Yo te enseñaré lo que es perder lo que más quieres Eres una vergüenza para la caballería, Arno Y un incordio desde hace demasiado ¿Estáis bien? ¡Encerradlo! Luego me ocuparé de él ¿De qué conocéis a este? Compartimos barco y hablamos con él por el camino, pero no sabía que iba atrás de vos Bien, si no sois bandidos, ¿qué sois? Amicia Y este es Hugo, mi hermano Está asustado Bien, no lo estés No ha sido más que un susto Estos días se dedican a la vida y a la paz ¿Aceptaríais cenar con nosotros? ¿Qué hizo el tipo? Quería matar al conde ¿Estáis seguras? Porque el conde mató a su familia o algo así Lo merecéis por ayudar Venid por aquí Sí, todos los días, Jordi Menos hoy La mujer tiene una voz De que es Una cabrona No sé, de algo turbio Tiene la voz La voz de Te voy a tirar a un volcán ¿Sabes? Para conseguir el favor del dios Encuentra Arnaud Y ahora sigue al conde de la noche Humilde la casa Típica casa venezolana Sí Sé que todo es muy formal Pero aquí no soy su excelencia Soy la madre Soy yo misma Como debéis serlo vosotros Sí Dati, les parecen cucarachas La gente de la cuna se vuelve una Y bien Reunidos en torno al hijo Un bombiván Ten cuidado Tienen mucho sabor Contadme, ¿de dónde sois? De Guyena Huimos de la guerra y la peste Vinimos aquí en busca de Una vida mejor Y nos hablaron de esta isla Hicisteis bien en venir Sigamos Estaréis destrozados Después de toda esta aventura Es maravilloso Sí Qué ganas de ver nuestro cuarto Esto les va a durar Lo mismo que lo anterior En diez minutos Se metó a la mierda ¿Pueden una habitación para dos? ¿Quiere? Desde luego, madre ¿Es su mamá? No Es simbólico Y estos son nuestros jardines Mi parte favorita Qué bonito Impresionante Al fin han limpiado las cubas Sí ¿A que son bonitas? Sois muy jóvenes Para un viaje tan largo ¿Dónde están vuestros padres? Mamá No sé dónde está Pero a papá lo mataron ¿Quién es? ¿Cómo? A Hugo Arnond no es malo Solo que se Se gola de ira De venganza Vente conmigo, Hugo Sí ¿Ves esas plantas? La mayoría ni son de por aquí Aún así nos las arreglamos para cultivarlas Y están muy bonitas Porque ponemos mucho amor y cuidado Somos como ellas, ¿sabes? Nos gusta el agua Y necesitamos una buena tierra, amor y cuidados Esta será vuestra tierra si deseáis echar raíces aquí Pero claro, será la hermana mayor quien decida, ¿no, Amicia? Muchas gracias Son palabras bonitas y sinceras Permitidme que os enseñe algo ¿Víctor? Claro, amor mío Ven, Hugo Aquí la tierra es fuerte El hijo de las ascuas le insufierta Creamos los días de luz en su honor Para que vuelva a nosotros ¿Cómo se vaticinó? Con su madre y su padre Y junto a la gente le rezamos No cual dios Sino como a un hijo sumido en el letargo Lo amamos y lo veneramos Para reavivar su llama Está bueno Amicia Mira en la piedra Es el pájaro ¿Dónde? ¿Queréis rezar conmigo? Podéis hacerlo como prefiráis Claro Ah, el fénix Le rezaré al pájaro Una humilde llama Como guía de noche Se alzará Un sol Un hijo Repleto de luz ¿Repleto de luz? Repleto de luz Gracias De corazón ¿Nos vamos ya? Esto lo siento Madre ¿Podemos dedicar un momento a rezar por padre? ¿Hugo? Sí Claro Lo entiendo Os espero Venid cuando terminéis Querido padre Hugo Es tu pájaro de verdad Fíjate bien Oh Sí Lo noto Tiene el mismo pico Y sé que lo es Vale Muy bien Volvamos en ese caso Y no se lo cuentes a nadie ¿Vale? Es nuestro secreto Ya lo sé Qué lindo Hugo ¿Todo listo para mañana? Sí Las túnicas nuevas son preciosas ¿Qué va a pasar mañana? Será perfecto Con permiso ¿Nos vamos? Sí, claro Buah, me huele que van a querer sacrificar al niño Quería decir que Agradecemos que rindáis homenaje al hijo De tan buena gana Cada niño alberga el porvenir del mundo Basta un niño para cambiarlo todo Una gran verdad Aquí está ¿Vamos? Van a querer hacer algo del niño Sacrificarlo o algo así Esto es demasiado Tonterías Sois invitados Ya están preparando una buena cena Una cena de verdad Shh Oh, os buscaremos ropa nueva Habréis tenido un largo viaje ¿Van a matar a Arnaud? Hugo Será juzgado Como todos los que hacen el mal Y él lo ha hecho Pero Tendréis ocasión de testificar en el juicio si queréis Pero basta de eso Debéis descansar Mañana podréis disfrutar de la cuna Los días de luz son los mejores para ello Gracias Gracias Milady Se parece un poco a ti, eh, Río Pero sin pelo ¿Ves las camas? Voy a saltar en ellas ¡Sí! 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 A ver, ¿acabá el capítulo aquí? ¡Eh! Acabó el capítulo aquí Capítulo 8, ¿no? Un mar de promesas Capítulo 9 Cuentos y revelaciones El Kalbushi Escucha, todavía no hay fecha para el Frozen Flame ¿O qué? ¡Qué ganas, tío! Esta ropa es muy cómoda ¡Oh, sí! ¡Eh! ¡Eh! Ven aquí, dormilón ¡Venga! Solo es el sol Mira Ven y asómate Vaya Es Sí, es Como un sueño Sí, subiré la serie Samu Mañana sube el primer capítulo O sea, el primer stream Lo sube mañana Comamos algo antes de salir ¡Vamos! ¡Yujú! ¡Pero qué bonito! ¿Podemos jugar? Oye Hay que descubrir por qué soñabas con este sitio ¿No? Buah, qué lindo, tío Explora la isla Qué buen día hace para explorar Sí Exploradores de islas Primero, a buscar la salida Mira los molinos al fondo Qué lindo, tío Eso es con suegra, eh, Río Al fondo Es enorme Los molinos con suegra Tiene que haber una plantita de esas De coleccionable por aquí Este sitio es impresionante Es enorme Podríamos perdernos Podría acostumbrarme ¿Serías una condesa? No Demasiadas responsabilidades Para que sean fresquísimas Sí Enviaré a la nueva sirvienta Tiene mucho tacto Y no las estropeará Qué bonito este lugar ¿Os imagináis viviendo aquí? Cerrado Qué paz, tío Te pondrías en uno de esos banquitos Tal Con la switch Iba a hacer un libro Pero a quién quiero engañar A quién quiero engañar Hoy va a hacer mucho calor Tienes razón No me gustaría tener que llevar puesto ese yelmo Ayer la cosa se puso un poco fea en el puerto Así que Sí Eso he oído Más vale prevenir que curar Las plantas se ven bien El hijo está encantado ¿Pratita por aquí? No Un potion permit Posiblemente mañana Se nota que el conde es rico ¿Por qué? Tiene muchos estanques Eso es Muy cierto En el norte de España Tiene que haber lugares tan bonitos como este Buah, chaval, qué lindo ¿Dormisteis bien? Sofía, hola Qué alegría verte ¿Cómo sabías? ¿Cómo lo sabía? Así es mi vida, cielo Me despierto Observo E intento sacarle miga Así descubrí que Arnaud está en la cárcel Sí El bastardo Nos traicionó Y además Puso a Hugo ¿Para qué querría usar a una criatura tan diminuta? O ¿Acaso eres más útil de lo que pareces, pequeño? Si yo te contara Yo bromeo, Sofía Arnaud será tu amigo Pero casi consigue que nos maten Y por eso pasasteis la noche Celebrando su captura con el conde y su esposa No me dan igual ellos No me arrodillo ante nadie, Sofía Ni condes Ni reyes Ni nadie Solo me importa él Vaya He tocado fibra Estaba de broma Es que me gusta saber quiénes son mis amigos Y me gusta lo que oigo Vamos Demos un paseo Sí Esta mañana he estado dando un paseo por ahí ¿Sabes ya a dónde vais? Aún no No Tómate tu tiempo Hace buen día La gente se divierte Hasta los guardas son majos Por eso no estamos aún en la cárcel ¿Flarecilla? Sí, tío Me cuesta Aquí hay una marca Y... Suele ser un código de contrabandistas Alguien hizo chanchullos aquí ¿Para qué sirven? Si las cosas van mal O si una tripulación se separa Dejan esas marcas Para asegurarse de que otro recupere lo que han escondido ¿Un tesoro? Mercancías Vino, comida Un tesoro para algunos Qué interesante Yo también quiero esconder algo Una roca bonita Ahora hay demasiado Venga, venga Deberíamos ir ya a repartir Aún tenemos tiempo El festín es esta noche Seguro que todavía no han empezado Un poco de ratas, ¿no? Un poquito de matar A veces Un pájaro Pues es verdad Es... El de tu sueño Casi ¿Al niño? Qué raro Es como si estuviera observando algo ¿Una búsqueda del tesoro? ¿Ya? Bueno A ver qué está mirando Un sueño Y un pájaro ¿Eh? Hugo ha estado soñando muchísimo Con este sitio Desde antes de llegar aquí Y siempre había un pa... Ahí Estaba mirando a otro pájaro Pues es verdad ¿Qué está mirando este? Solo hay una forma de saberlo Esto no se parece nada a Guyena Ni los olores ¿Por aquí? Sí Huele a calor ¿No hace calor en Guyena? No de esta forma Te creo ¿Ves? Si las aplastas lo bastante fuerte Perfuman la ropa y los tejidos Así olerás a flores Sí Serás como una pequeña ¿Dónde está la otra estatua? Ah mira Está allí Pero por aquí tiene que haber algo Tiene que haber algo 100% aquí ¡Eh! Y se ha adaptado Tiene razón El tiempo lo ha moldeado La de cosas que habrá visto Y tiene cicatrices Me encanta Pues díselo Te escuchará Me encantas Y seguro que tú a él también ¿Nos vamos? Sí Grande Mil años más ¿Vamos a saltar? Mira Mira esta estatua allí ¿Vas a ir al templo de la fertilidad? Con mi esposa ¿Templo de la fertilidad? Ahí está el otro Para allí ¿Qué pasa Julio? O Julio Mejor dicho Gente perdona Estoy un poquito De bajón Pero estoy calzado Esa es la Plague Tale Julio Es un juego Bueno Una historia medieval Sobre un hermano y una hermana Que huyen de la plaga Y la peste negra Y la inquisición Hay una plaga de ratas El niño puede controlar Hordas de ratas En fin Es un juego Otra estatua allí arriba Hostia Esto es full mitzomar Que turbio todo Coño Aquí a que les bendigan Qué bonito Tengo entendido Que la condesa Organizó todo esto Qué maja Ella y el conde Se les ve tan enamorados Que da vergüenza Yo diría Que sorprende Las flores de este año Son espléndidas Sí Son pura vitalidad Cerrado Seguro que podemos hacer algo Al respecto Puede que ahí dentro Haya algo El niño Eh Cositas Podemos volver a buscar Los pájaros a Misia Espérate niño Arriba Sí Que aquí tiene que haber algo Eh Que hay cositas No No hay nada aquí No puede ser No hay nada aquí En serio ¿Cómo entro yo ahí tío? Cuidado al bajar De acuerdo Eh Aquí hay algo Ah Un virote Me extraña Que no puedo entrar ahí Qué raro Que no puedo entrar ahí Aquí necesitamos más ramitas Esta madera Está un poco húmeda Esto es muy Mitzomar Cuidado Un mal rollo Anda Mira Desde aquí se ve tu barco Sofía Qué pequeñito Sí Y aún así Es impresionante No pensaba que estuviéramos Tan por encima del mar Este marcaba en la otra parte de arriba No me marcaba nada Pero muy bonita Me marcaba algo No ha sido fácil No me marcaba nada No Pero me alegro de estar aquí Voy a verlo otra vez No me cuesta nada Ahí hay una estatua de águila O sea Del pájaro Es que ahí dentro tiene que haber algo Pero no sé cómo entrar Me extraña mucho Que no se pueda hacer nada La veleta ¿La puedo romper? No ¿Ves? Aquí no me marca nada Como que no puedo entrar aquí Y el niño tampoco puede entrar Ah mira aquí Aquí Grande coño Sí que se podía ¿Y de qué me sirve tirar eso? Que sí niño Cállate ¿Y de qué me sirve tirar eso? Hay un cofre De los grandes Ahí ¿Y de qué me sirve? Ah mira Facilito Amigo Mesa Mesa ¿Qué tenemos aquí? Ufff Y eso es Pues No puedo llevármelo ¿Qué pasa chaviori? ¿Qué pasa chaviori? ¿Cómo te va todo? Cosernos bolsillos en tu ropa ¿Qué pasa? Pues no estáis Lo que pasa chaviori me sirve Básano No me sirve No me sirve No me sirve Algo No me sirve ¿Qué pasa chaviori? Vale, seguimos Eh, ahí hay una entrada, ahí arriba Como un templo en la montaña, what? Seguro que vamos allí Vale, aquí hay un fénix ¿Dónde está el fénix? Ahí Que no sea un puzzle Al igual que ocultan las ruinas Eh, aquí hay algo Mirad El pájaro Y el hijo de las ascuas Quizás haya más bajo esas hierbas Vamos a cortarlas Se tarda mucho Debería poder quitarlas todas de una vez Sí que puedo, sí, tranquila Un jarroncito de brea Apártate Apártate que se ve lo bueno Quita Es aquí, Hugo Tu pájaro nos ha guiado ¿Cuál es el mejor metro que venía del último tiempo? Hollow Knight Con mucha diferencia La isla Es un mapa de la isla Es antiguo Diría que tiene varios siglos Parece bizantino Hay muchas cosas así por aquí Mira, Amicia Mira el dibujo ¿Qué dibujo? El dibujo de la orden Sí Es verdad Ya lo veo ¿Qué orden? Una orden ancestral de alquimistas Sé que no soiste en el barco, Sofía Hugo está enfermo No es contagioso Aún así La orden quería encerrarlo para hacer lo que quisieran con él Pero yo No te doblegas Entiendo ¿Y qué habéis venido a buscar aquí? Algo que lo ayude Es fácil Si este símbolo Señala zonas importantes Ese de ahí ¿Qué día es hoy? ¿Viernes o jueves? Ah, ya es viernes Bueno Es bien fácil de encontrar Los dientes Hay un templo en la base Se llaman las madres ¿Lo sabías? Un rollo No sé Doble subcompraje de Chaviori Gracias a pobretón Muchas gracias Chaviori Bienvenido Y gracias otra vez De verdad Pues vamos Sí Vamos a escalar Ay, que cansada yo estoy Perdón Llega a las madres Vale Ah, había un cofre Pero es un cofre pequeño O un cofre grande Bueno, me he caído Cofre pequeño Bueno, no suena la polla Me sale que te has suscrito doble Con el Prime, tío Hay que ir allí Será nuestra primera parada Qué agradable Y el Arnaud le dan por culo, ¿no? Un pájaro mágico Una antigua orden de alquimistas El pequeño tiene visiones ¿Qué más se puede esperar? La enfermedad de Hugo es Especial Nuestra madre es alquimista Pero no pudo hacer nada Es como Una maldición ¿Quién maldeciría a un bebé tan mono? No soy un bebé Es el linaje Se remonta Al principio de los tiempos No es justo Pero así es ¿Es por aquí? Sí, ¿no? Es Real Sofía En Guyena La Inquisición nos persiguió por esto Llegamos por los pelos Fue horrible Mataron a todo el mundo Un cerrado Sí Va a estar cerrado, ¿no? Eso es El camino hacia el santuario Vale, hemos acabado aquí Gracias, chavito Muchas gracias La flecha que nos hizo arco La del juego de antes, ¿no? Tirando la flecha con la mano ¿Ha acabado aquí el capítulo? No creo Ah, me parecería muy raro Y muy corto No habría tenido sentido Que lo hagas aquí ¿Estás cansado? Llevamos mucho andando No está tan alto Como parecía No te confíes Aún no hemos llegado Hay alguien mucho más cansado Que tú No me gusta la montaña Tengo lo que necesito en el mar A mí sí me gustan Son grandes y altas Y al llegar a la cima Eres grande y alto Es que es la primera vez Que escala una Bueno, en ese caso Seamos altos y grandes Vámonos Llega las madres Oh, qué calor hace Mirad Ya casi estamos en el santuario ¿Sabes lo que significa casi? Sí, venga Merecerá la pena Mirad qué tamaño tiene Bueno, ¿qué esperáis encontrar ahí? Quiero ver el pájaro de verdad O el árbol O el estanque Yo prefiero un elixir Algo que te ayude, Hugo Puede que el pájaro tenga uno Hay que ver lo bonito que es el juego Agua de manantial ¿Cómo puede correr con este calor? Cosas de niños Y se duerme en un santiamén Qué lindo, tío Me encantaría estar en un lugar así Parece fresquita Me encantaría visitar un lugar así, tío Justo lo que necesitaba Oye, Hugo Tienes la cara un poco manchada Yo te limpio Así está mejor No sé Contraataque Por los de Rune Vale, vale Me rindo Por los de Rune Me ha escalado por completo Gané Qué bonito, tío Una marinera vencida por el agua Me ha dado los ojos, vale Lo he hecho a posta Ese es mi hermano Porque hay brazos aquí Bien hecho, Hugo Ya me vengaré ¿No puedo coger nada? Sí Alcohol Estoy buscando un tremeni nuevo Me vieron pasarlo fatal Tallándolo Búscate Astalon Lágrimas de la Tierra No tengas miedo Prefieren comer hojas de olivo A niños Astalon Tears of the Earth Algún metrominé que me ha pasado hace poco El... ¿Cómo se llama? El del robot, tío ¿Cómo se llama? El del robot que he pasado hace poco, tío Bueno, mírate mi canal secundario Tengo algunos metroidvenia Tengo dos metroidvenia En el canal secundario, creo Pero Astalon es un juegazo Y el del robot Que te estoy diciendo Que no me sale el nombre Porque estoy súper cansado Me sale el nombre Después del robot, tío Pues sí Me temo que llegáis tarde Como veis, han cerrado la puerta para la ceremonia Una ceremonia Habíamos venido aquí por el pequeño Bueno, ese camino de cabras os acercará un poco Pero tendréis que verlo de lejos El condi y la condesa están allí Y los guardias están tensos por el lío de ayer No quieren gente desconocida por aquí Lo tendremos en cuenta Gracias Por cierto, si os encontráis con Tramontan Mandadmela de vuelta Es una de mis cabras Vale Tramontan Buena suerte Espero que no nos ataque Que es una cabra, no un lobo Pero gritan Eso sí Pues han cerrado el santuario Menuda suerte Mirando el lado bueno No se cierra un sitio Si no guarda algo importante Pues sí Ahora siento más curiosidad Vamos a seguir subiendo Eh, puede haber algo aquí Escuchar Es la cabra que mencionó Tramontan ¿Está dentro de la casa? Cerrada ¿La ayudamos? Eso hacen los héroes De acuerdo Habrá otra forma de entrar ¿Por dónde? Haiku de robot Gracias Haiku de robot A mí haiku de robot me encantó Me gustó muchísimo Vale, puedo ¿Pero cómo entro aquí? ¿Hay algún camino por aquí atrás? No Vale, te prometo que a veces Digo, ¿cómo coño lo hago? Tramontan Ventana Que no, que no Que no puedo pasar Está la cabra aquí Pero no puedo entrar Bueno, hay algo aquí debajo Ah, hay algo aquí debajo Hay algo ahí debajo Pero Es que no quiero gastarme la vasija Tío Esto va a ser Toda una misión de rescate Espero que sea simpática Seguro que nos lo agradecerá A su manera Y si no la encerramos otra vez ¿No? Tranquilo Que te protegen Dos mujeres de armas Tomar Ahí debajo Hay un Entradita Bueno, ¿esto acaba ya o qué? Vale Pues llevamos dos capítulos De Walking Simulator Literal Gran Grande Llevamos dos capítulos De Walking Simulator Literal Iré contigo Te has ocupado De lo más difícil No la asustes Y no pasará nada Y si grita Gritar no es morder ¿Tú piensa que puede pasar Y ya está? Lo intentaré ¿Ves? Es muy fácil No todas gritan Sí Es muy maja Vale La hemos salvado Ha superado tu miedo Y yo quiero ver el santuario ¿Nos vamos? Sí Vete Tu papá te está esperando No se mueve Ya se irá Es un alma libre No había cabras en tu sueño? Tramontan Pero Puede que ahora las haya ¿Quién no querría soñar con cabras? El santuario ahí Gracias por las ofrendas Siento echaros Pero la ceremonia Está a punto de empezar La ceremonia ¿Qué ceremonia tío? ¿De qué tratará eso? No mates a ningún soldado Parece que les gusta su privacidad ¿Cómo cruzaremos la puerta? No puedo atacarlos Acabaríamos entre rejas O algo peor Tengo un truco El prisma concentra la luz Puede prender la maleza alta Y sale humo Distraerá a cualquier guarda ¡Hala! ¿Cuál es el camino? Dime a dónde quieres que vaya el guarda Entre la maleza El hijo lo sabe Sofía puede traer los enemigos Hasta la maleza Mantén puestos ADB A puta la maleza Pero yo dónde quiero ir realmente Allá arriba Estoy aquí si necesitas Que cree una distracción Ha funcionado Genial Moveos en cuanto se vaya No durará mucho Muy bien Venga, funciona Ah, no Aquí no hay nada Joder, no hay un carajo aquí La arcaña Nos diría bien tu truco Es hora de quemar hierba ¿Qué es ese humo? Lo pone muy fácil Estos uniformes Ya sabes cómo es el conde Le gusta que sea formal Ya Sofía Esa que tu prisma No va a cerrar en el ver Lo sabía Hay más sombra Y me gustaría ver la procesión ¿Cómo? Venga, funciona Buscadlo Lo pone muy... Venga, funciona Venga, funciona ¿Cómo pasó? ¿Cómo pasó, tío? ¿Ese tío se va a mover de ahí o qué? No entiendo Me están acorralando aquí Vale, ahora Claro, coño Ahora sí, tío Es que antes se quedó el tío aquí Era imposible avanzar Aquí está la puerta Rápido Me he vuelto a equivocar Uf, casi Otra vez Tiene que estar pasando algo Ese prisma es mágico Uf Sí Pero aún no hemos llegado Facilito Creo que por aquí Hola Está muy alto Vaya Sí, con sacar el prisma seguramente Me estoy mareando ¡Eh! ¡Maldita sea! ¿Estás bien? Ya está Vale, vale Vaya con tus acrobacias, chaval Quiero seguir Sí 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 Queda más adelante Hemos llegado Por fin Uf, qué agobio Lo siento Era demasiado arriesgado Ya estoy mejor Gracias, Sofía Todavía queda camino Solo era Mi mayor pesadilla Vamos a andar un rato Sobre tierra firme Pisadas ligeras A mí se hace menos ruido al moverse Así que atrae menos la atención De los enemigos cercanos Nice ¡Oh! ¡Qué de flores! Serán para la ceremonia ¡Soldados! ¡Soldados! ¡Rápido a cubierto! ¡Están acentos! Armadura pesada ¡Vaya! ¡Hostia puta! Arnón nos ha puesto nerviosos Parece que nos estamos acercando Pero no podemos dejar que nos vean Nos matarían o nos echarían de la isla ¿Han encontrado a más hombres de Arno? No creo El conde hace bien al... El camino principal está abartado Demos un rodeo Cuidado Desgraciados Arruinan el momento más importante del año No lo harán ¿Puedo haber un rodeo por aquí? No hay ratas cerca, Misha Creo que he podido utilizar eso, ¿no? No llega Voy a ver qué ha sido ese ruido Eh, super cofre aquí ¿Quién me ha visto? Había un tío arriba, no me jodas Paso del cofre, tío No me gustan nada las horas de sigilo de este juego, eh Prefiero matar gente, loco ¿Pero qué? Prefiero mil veces matar gente, tío No me gusta nada el sigilo ¿Vamos rápido? Bien Hay que ir por allí, ¿no? A ver si da la vuelta Vamos a utilizar el prisma allí ¿Cómo cruzo por aquí? Chicos, muévete Nada, ni un puto caso le hacen ¿Cómo cruzo por aquí yo? A ver Lo pone muy fácil ¿Puedes usar el prisma? Es hora de quemar hierba Eh ¿Humo? ¿Qué está pasando? Venga, funciona No habrá sido nada Facilito Vale ¿Qué es eso? Mierda Joder Joder, el grandullón de atrás Muertos Pues nada ¿Eh? Imposible ¿Otra vez? Déjalo Igual que antes Madre mía Lo que está costando esto Bueno tú Vale Ya casi es la hora Voy a cerrar la puerta Solo los elegidos Accederán El barrio Adiós a la visita Que la voz de la madre llegue al hijo No, no Íbamos por buen camino Ahí hay una torre enorme y rota ¿Podremos subir? Parece haber escalones Vale, tengo que subir por ahí Vale, ¿Cómo distraigo a este? ¿No lo ve? Sofía, ¿puedes usar el prisma? No va a tardar en arder Mierda ¿Ah? Tenemos intrusos Encontradnos Alguien se burla de nosotros Joder, lo que viene por aquí Mierda, tío Ay, qué horror de zona De sigilo de mierda, tío O sea Nada, como siempre Sofía, nos diría bien tu truco Vamos a capturar la luz Eh ¿Eh? ¿Humo? Siempre lo pone muy fácil Mierda Zona segura Y está no tan cerca, sí A ver, entiendo que es por esa puerta Espero, tío Ven, subí ahí Que no haya nadie aquí arriba, porfa Vale No me gusta nada el sigilo, tío O sea, sigilo pudiendo matar gente Vale Sigilo sin poder matar No A ver por abajo Una mesa No me interesa la mesa A ver, arriba Vale, puedo salir por aquí Más sigilo Más sigilo Más sigilo A ver, que ya que río Creo el santuario A ver, supongo que estamos ya, ¿no? Más sigilo Eso es del pájaro Tú dirás Sí que lo es Entonces será un honor para él que la lleves Guárdala para cuando lo veamos Sí Se la devolveré Lechuza Fantasmalmente palia y con ojos oscuros La dama blanca suele verse en graneros abandonados o troncos vacíos Y se la asocia con la profecía y la sabiduría Poseer su culpa te conecta con tus habilidades interiores Y te otorga fuerza para pasar la acción siguiendo tu intuición Cruzarse con esa cazadora nocturna también es un recordatorio De que aunque el miedo a un mundo El mundo es cruel y brutal También hay un lugar para la belleza Vale, ¿cómo cruzo yo aquí? Ah, ya está Niños y amigos Hoy es el día más largo del año La luz del solsticio de verano nos ilumina una vez más Aún así En estas frías cámaras Lejos del sol El hijo de las ascuas aún duerme Es hora de llevar la llama del fénix ¡El fénix! A sus ascuas la tendrá Este pájaro Así demostraremos que merecemos cuidar de él Como madre Como padre Recemos juntos Antes de entrar Van a tirar al niño al fuego, ¿no? O algo así ¿Tú qué crees? Llamativo pero creíble ¿Es un disfraz? Bueno, canta un poco que llevas al niño a la mano Hostia, chaval Abrid la mente y el corazón Es hora de contar su historia Así no se olvidará jamás ¿Qué hacemos? Los seguiremos cuando nos toque Sigue el ritual Hostias Hostias Hola Amicia, mira arriba El símbolo de la orden Este lugar les pertenecía Se va a Turbio Lleva Turbio un rato ya Nació un niño en esta isla El sol bendijo su corazón Y de él Heredó la llama que lo controla todo Así nació el hijo del fuego Su llama iluminó el mundo Lo bendijo con su perfume Con su risa Con su alegría Halló su hogar en la cuna Se convirtió en una zona de vida y paz Donde sanar Donde prosperar En la cuna estaba la luz Pero la maldad la tienta Y la maldad no tiene piedad Venid Un niño en un trono En un templo de la orden Es él El hijo de las ascuas Colocaos a nuestro lado Mira el dibujo Es el portador de la mácula Ese mural estaba en el laboratorio En casa Es Hugo Arrodíllate por favor El mal Encontró al hijo en estas salas Se alimentó de su fuego Lo debilitó En su carne dejó cicatrices de carbón Los brazos de la madre ya no le calentaban Y se desvaneció su luz Casi por completo Y el hijo del fuego se convirtió En el hijo de las ascuas Dios Comenzó una época oscura Y fue olvidado Nosotros no Esta llama Es el último destello de su luz Nuestra esperanza Y ahora Una mujer y un niño La llevaréis durante la noche Vosotros Estáis mirando al suelo Esa humildad os honra Portaréis su llama En las horas más oscuras Tomadla Seguiréis sus pasos Conoceréis el frío Que muerde la carne El ahogamiento En ausencia de luz La incertidumbre Veréis la muerte del hijo A través de los ojos De su madre Quita Seréis la víctima Y el testigo Mantened la antorcha encendida Siempre Los portadores Han sido elegidos Colocaos ¿Qué hacemos? Hay que seguirles el juego Crucemos De curiosidad Adelante Llevadle la luz Que es este ritual Muchas cosas Dependen de ello Que bonito En verdad El sitio No puede ser Es el fresco La plaga Creen que la provocó La muerte del hijo ¿Y no saben Que es la mácula? Creo que no Lo han interpretado Han convertido En un dios Al portador De la mácula O sea Hugo es un dios Amicia El agua Apagará la antorcha Creo Que es parte del ritual Ahogarse Si no hay luz What? Pero si pasó Por aquí Se apaga ¿Verdad? Tengo frío Ya está Ahora entraremos En calor Ah pero tengo alquimia Pero lo has hecho Creí que me ahogaba Tranquilo Ya estás bien No Tengo miedo Pero camina Voy contigo Se mueren Gracias De la madre Se muere El mal ha ganado Pasan siglos Sufrimos Sufrimos hambre Que no hay Pero hay gente aquí Sueña Que el fuego Ha renacido Tengo frío Y miedo Habéis vuelto Y la antorcha Ha desaparecido Ya no estáis solos El hijo Debe reunirse Con su madre Sus ascuas Relucen en la sombra ¿Qué cojones es esto? Soy la madre Y le doy la bienvenida Pasadmela Muy bien El hijo Debe regresarse Escúchame Hijo Ya no soy Estel Tu llama Vive en mi Soy la madre Conviértete en Fénix El hijo Del fuego Lo van a quemar Acompañadnos Soplad a las llamas El Fénix Es el Fénix Sí Lo veo Es real Aunque sea la orden Es cierto Que la brisa de la vida Reavive su llama Soy yo Sofía Venid He encontrado un pasadito Ahora o nunca Que la brisa de la vida Reavive su llama Que la brisa de la vida Reavive su llama Que la brisa de la vida Dos sectarios locos de mierda Que asco Que la brisa de la vida Se darán cuenta De que no estamos Por ahora no No se nos distingue ¿Estáis bien? He visto un Fénix Y esa grieta en la puerta Has hecho bien Parecen ocupados Nos vamos Se han olvidado completamente De Arnaud Hostia que bonito Este interior Esto es increíble Esto es increíble Y que lo digas El trono de un niño Él vivió aquí ¿El hijo de las ascuas? Olvida el hijo de las ascuas Ya te hablé de la orden Antes esto era suyo Y ese niño De los frescos Es el portador De la prima mácula La prima mácula Esto suena cada vez mejor Los alquimistas Los alquimistas lo llaman La primera corrupción Despertó en la sangre de Hugo Cuando era bebé Está creciendo en su interior Y lo está matando De eso trata todo este sitio La llegada del portador De la mácula La orden a su alrededor Estuciándolo En busca de una solución Y las ratas Ya imagino Muerte Guerra Peste Y hambre No solo eso Las ratas Son En fin Se equivocaban No hay ningún hijo De las ascuas Que vendrá A salvar el mundo Es una fantasía Creada para darles esperanza A mí ya todo Me suena A pura fantasía Una parte es cierta La que puede salvarlo Había un poquito Pensado La única que importa ¿Qué tal Orosan? ¿Cómo estás, tío? Basílius y Aelia Aelia y Basílius No hay cambios El agua no es mágica El agua Las aguas curativas De tu sueño Es un símbolo Como los dibujos Alquímicos de madre El agua está en cada Rara vez es mágica ¿Eh? Mira esto Este es su trono Y este Creo que es su nombre Cuando folgáis Basílius Era un portador Como tú No eres el único Por eso has soñado Con esto Algo te llamaba Hacia este sitio Y con motivo Mira todo Mira todo a tu alrededor Si existe una cura Estará aquí ¿Y quién es Aelia? Parece que Este sitio Esconde más cosas Por aquí Sigamos buscando Un folgáis Uy ya te digo que no Uy ya te digo que no Uy ya te digo que no Jugar el Pokémon Espallita cuando salga Que va Que va tío No me interesa mucho No soy fata de Pokémon Somos los primeros En venir aquí Una tienda Tienes razón Parece intacta La considerará muy sagrada Y se mete ahí Con toda la mierda Oye ¿Sabes de quién es esta habitación? Es de él De Basílius Imagínatelo Vivía aquí Jugaba aquí Se sentaba Donde tú estás ¿No es increíble? Sí Ay es verdad Y me encantaban las cabañas Como a ti ¿Te gustan? A mí también Tenía un fénix Sí Puede que soñase Lo mismo que tú A ver ¿Qué más nos dejo? Disfrútalo tío Yo de Pokémon Hace mucho tiempo Que me bajé del barco tío Eh ¿Qué es esto? Mira Qué caballo más bonito Es de tu tamaño Seguro que era de tu edad Sí Con que esa era su cama Es preciosa El tal Basílius vivía a cuerpo de rey Puede que fuera un rey El rey Basílius Son de una secta Más o menos Ha pasado muchas cosas No sé cómo te fuiste Pero Serán importantes ¿Profetas? ¿Hay profetas en la orden? Son villanos Creo que les lanzaba esa bola de ahí Tiene sentido Cosa de chicos A mí también me gusta este juego Ven Acabamos de empezar ¡Hala! Es la sala de un guerrero No cualquier guerrero Fijaos en la forma de la armadura Qué guapo ¿Qué le pasa? Es para una mujer ¡Ah! Aelia Es su sala Claro Venga Es su protectora Protectora La guardia personal Del portador Como yo Con Hugo Parecía fuerte Muchas cosas aquí ¿No? Juguetes Venía aquí a jugar con ella Y le dejó Era la mejor de los caballeros Me habría encantado conocerlos Mira Tablillas de cera Con algo grabado La dibujó Y ahí Se dibujó con ella La quería Parece que pasaban mucho tiempo juntos Igual que nosotros Esto es Muy raro Sí O sea Este es el templo O te vivía el primer portador Que se llama Basilius Una espada y lanzas ¡Hala! Y mira que hacha Me pregunto si las habrán usado Construyeron este lugar para evitarlo El portador llama la atención ¿Qué cositas tan valiosas? ¡Qué locura! Es como Si los conociera Como si Basilius hubiese sido amigo mío Sea a lo que te refieres ¡Oh! ¡Mirad! ¿Otra vez el pájaro? Esta forma Es El símbolo de la orden ¿El fénix ¿Es la orden? ¿Es solo eso? Lo siento chaval Pero no Eso explica Por qué está sobre el hijo En los murales Pensaban que eran mejores que él No se preocupaban por él Eso no cambia Por qué estamos aquí Vamos Acabemos con esto ¿Vale? Qué bonito ser el juego de interiores Macho Maldición ¿Y eso qué es? Un laboratorio de alquimia ¿Podemos volver ya? ¿Volver a dónde, bobo? Pero no se parece justo lo que andas buscando, ¿no? Sí Pero No, tienes razón Busca algo que nos pueda llevar a un elixir O a una poción Libros, dibujos O tal vez ingredientes Voy Ah ¿Vacío? ¡No! ¡Qué diablos! ¡Eh! No grites Algo encontraremos Perdón Lucas habría que hacer Seguro Es inútil Por favor Necesito algo ¿Voy por aquí? No ¿Un atanor? No Lo que cocinasen aquí desapareció hace mucho Este lugar es una locura Hugo ¿Has encontrado algo? Esta mesa Lo pusieron aquí Oye ¿Pasa algo? Seguro que le hicieron daño ¿Qué pasa aquí? ¿Sé que las cosas no están saliendo como esperamos? Esto es más rogue Yo creo que en el mundial no lo veo No cambia a Namicia A Elia no dejaría que le hiciesen daño ¿No? Tú ¿Dejaste que poden? No Yo Intenté detenerlo Pero Sé Que lo intentaste Perdona ¿Dónde? ¿Dónde estás? Arriba ¿Cómo has llegado ahí? Detrás de las cortinas Ah Justo por donde quería ir yo ¿Y esta puerta? ¿No puedo abrirla? A ver ¿Acaso pensáis que no va a ganar Un equipo que no sea chino O quizá coreano? Semifinales y finales van a ser chinos contra coreanos Otra vez Como todos los años Me da una pereza, tío Vamos, Hugo ¿Qué es esto? No hay puerta ¿Es un Pasillo de observación? Por aquí A mí por eso me da mucha pereza No lo veo por eso, tío Es que todos los años es igual La librería de los alquimistas Parece que observaban al niño desde aquí Como en una jaula Estaban encima de la mesa del laboratorio Está mal Imagínate a esos desgraciados aquí Observándolo Centrémonos en sus hallazgos Puede que tenga algo ¿Mencionan alguna cura? No Pero tomaron otras notas ¿Qué es? Los alquimistas Anotaron lo que le ocurrió al portador Está ordenado por fecha La última entrada Es del año 541 541 ¿Qué es lo que pone? No he estudiado latín desde el convento Pero Habla sobre Basilius Ya te pasaste este Ya te pasaste este Ya te pasaste este Así que ocurrió de verdad Eran como nosotros ¿Qué pasó con ellos? La orden le arrebató al portador Ella se reveló Y la encerraron Cerca de una Torre redonda La llevaron a una Capela Una capilla Dentro de un fuerte ¿Y Basilius dónde está? No lo dice Bueno Tenemos una pista Un fuerte Una torre redonda ¿Tiene alguien? Aún no nos han pillado Sí Larguémonos de aquí Rápido ¿Por ahí? Arriesgado Pero el agua ayudará Probemos El agua ¿Será el final del capítulo? Que no sea muy complicado Llegar hasta allí Porfa Cuidado Es muy grande Que esta agua putrefacta Selle nuestra determinación Joder que rico Puede estar a tu lado Día y noche Siento tu enfermedad Comparto tu dolor Te protegeremos Te cuidaremos Yo soy el padre Te estoy esperando Yo soy la madre Te estoy esperando Únete Cuando estés a punto Estamos listos ¿Cómo pueden estar ¿Cómo pueden estar sobre el agua? Pero es una verdad Pero es una verdad Podemos aprovecharla Para cambiar lo que sea Quizás Ya casi estamos Ya casi, es verdad La otra La otra Hay sangre aquí ¿Por qué el cadáver es aquí? Debe oler rico aquí eh A jazmin Si el olor luego se cae en la ropa En la piel Ha sido Pásate una semana con mi tripulación Descubrirás lo que es el mal olor Con esto me basta Busquemos el fuerte Hugo No había fuertes en mi sueño Quizá Pero tu sueño nos puso en la senda correcta Mira lo que ya sabemos Tenemos que averiguar el resto ¿No quieres saber qué fue de Aelia? ¿Y de tu ancestro? Todo va a ir bien Oye ¿Podemos quitarnos estas ropas apestosas? Sí, deberíamos Fin de capítulo, ¿no? Fin de capítulo Compete capítulo 9 Capítulo 10 Descendientes Y aquí voy a parar, chicos Porque estoy Absurdamente Reventado Está linda la pirata ¿Qué pasa? Que te mola, ¿no? ¿Qué pasa? Le va el rollo bollo, ¿no? Vale, aquí lo voy a dejar Menú principal Y por aquí Celebre Y por aquí lo voy a dejar No te voy a dejar No te voy a dejar Y por aquí lo voy a dejar Y por aquí lo voy a dejar